Mami, papi, gracias a Dios por darme estos mentores He cometido errores peleando con dementores Padre, el tiempo te hizo un tema pa' que no te ajores Las reuniones familiares, reuniones con doctores El tiempo pasa ya tan rápido por más que tú lo ignores Tú no sabes cuánto yo te he admirado Yo sé que tú me amas más que nadie porque nadie me ha mirado como tú me has mirado Tengo un corazón gigante y es por como tú me has criado Siempre te mantienes firme, no importa quién sea virado Me siento invencible cuando está a mi lado Voy a seguir siendo tu bebé, no importa cuántas veces el mundo ya ha girado Si en otra vida no eres mi madre que ni me den luz A nadie le voy a decir mami si no eres tú Con amor le diste a tus hijos tu juventud Ahora estamos aquí dándotela de vuelta Padre, el tiempo ven que te tengo otra oferta Dejo todos los jets, la primera clase en delta Solo pa' poder esa cara tuya llover, ma' y cuando busco el sol es que empieza a llover, ma' Te amo, soy María Esta canción la hice pa' ti pa' que te sientas y la escuches todos los días Tú tenías fe en mí cuando yo ni tenía Tú creías en mí cuando la fe yo la perdía Por ti dejé todas las porquerías y la cantería Tú me amaste incondicional desde el primer día Soportaste todos mis años de rebeldía No quiero saber de nadie, solamente tú vivías Ey, mamá boy, mamá boy Dime algo que yo no sepa La notita en la lonchera El primer día de prepa Mamá boy, mamá boy Que todo el mundo lo sepa Soy María Yo te adoro, te dedico a estas letras Mamá boy, mamá boy Dime algo que no sepa La notita en la lonchera Yeah, mamá boy, mamá boy Yeah, yeah Mamá boy, que todo el mundo lo sepa Hoy lo escribo con orgullo en mi libreta Mamá boy, tus palabras me sujetan Cuando agarro con desgana esta maleta Mamá, esta vida loca no tiene la culpa Si a veces fui egoísta y no llamé disculpa Estuve perdido entre mil trifulcas Por tocar las cimas que otros no tocaron nunca Y hoy me tomo con calma malas sensaciones Pienso en qué harías tú ante todas mis decisiones No mido mi éxito por fama sino por valores Por eso estoy con los buenos no con los mejores Lo que no tuviste quisiste que yo lo tenga Si algo faltaba lo llenabas con ganas y amor Tú fuiste la mejor guía en esta selva Aquel cachorro ayer oye su nombre que tiene honor Te miro y sé que hice lo correcto Lanzándome a comerme el mundo y a conquistarlo con raps Dijiste que el corazón siempre está en lo cierto Que mis dos alas las usara sin mirar atrás La calle me hizo fuerte, los libros me hicieron sabio Los consejos fueron oro entre tus labios Ahora comparto con Eladio este homenaje Mamá, tu voz también se escucha entre mis frases Amén, tu voz también se escucha entre mis frases